Hola a todos, soy Carol Rojas, encargada de comunicaciones y extensión del Observatorio de las Campanas, y les doy la bienvenida al segundo periodo del ciclo de charlas online del Observatorio de las Campanas, específicamente a la segunda charla de este ciclo. Antes de iniciar, quiero comentarles que la charla de la semana pasada fue pospuesta, como avisamos a través de nuestras redes sociales, esta charla de Yuri Velesky, y va a ser reprogramada para el próximo lunes, 21 de junio a las 18 horas, UTC-4, horario de Chile continental. Los esperamos entonces ese día, lunes. Hoy tenemos una gran invitada en este ciclo de charlas, la doctora Nidia Morrell, quien es astrónoma residente del Observatorio de las Campanas. Nidia Morrell estudió astronomía, la licenciatura, y después el doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Después se realizó una estancia postdoctoral auspiciada por el CONICET de Argentina en el Observatorio Kick-Pick, en Arizona. De regreso en Argentina, trabajó en la Universidad de La Plata, como docente e investigadora, y también como miembro de CONICET. Esto entre 1991 y 2002. En el año 2002 llegó a las Campanas como científica visitante, originalmente por dos años, posición que se fue renovando, hasta que se incorporó al staff como astrónoma residente. Sus temas de investigación son las estrellas masivas, y desde que están las Campanas, también las supernovas, ya que participa en el proyecto Supernovas de Carnegie. Esta charla se está transmitiendo en directo a través de nuestro canal de YouTube, Las Campanas Observatory, y pueden dejar en el chat de esta transmisión todas sus consultas, las que serán respondidas al finalizar la charla. Muchas gracias a todos quienes están participando de esta transmisión. Los dejo entonces con la doctora Nidia Morrell, y la charla llamada El telescopio SWOP de un metro, el primer telescopio de los artículos Las Campanas. Muchas gracias, Nidia. Gracias, Carol, por la presentación. Buenas tardes. Entonces, voy a pasar aquí. Ok. La idea de esta es contarles cómo es este telescopio, cómo llegó a ser el primer telescopio de Las Campanas, por qué se llama SWOP. Y algunos de los, brevemente, algunos de los proyectos, de los trabajos de investigación que hacemos con este telescopio, para darles una idea de todo lo activo que es. Le quiero dar las gracias a todos los que me ayudaron con material, a Consuelo González, a Catherine Nugent, a Miguel Roth, que me orientó en la búsqueda de las primeras investigaciones que se hicieron con el telescopio SWOP, a Rodolfo Barba, que me ayudó a buscar imágenes de Rieta SWOP en internet. A todos, muchas gracias. Entonces, empezamos con esta preciosa imagen de Consuelo, donde se ve el telescopio en primer plano con los magallanes, los telescopios magallanes atrás y la vía láctea de fondo. Esto es una composición que hizo Javier Arrey hace un par de años, que les muestra, para los que, si hay alguno que no lo conoce, que no es de la familia, les muestra la ubicación del observatorio en el mapa. Como ven, esta es la carretera número 5, pasando las higueras, Punta Colorada, cerca de Domérico. Más o menos, de hecho, este debe ser el camino interno que va al observatorio. Esa es la ubicación geográfica. Y acá se ven algunos de los telescopios que tenemos y que esperamos tener. Está el SWOP en el medio, todas estas fotos son de Yuri Beletsky, el SWOP precioso, con las nubes de magallanes de fondo. Están los telescopios magallanes, que son los telescopios de 6 metros y medio, dos, los más grandes que existen en este momento en este observatorio. Acá está el telescopio Dupont, de 2 metros y medio, que también es un telescopio sumamente activo y sumamente útil. Y fue el segundo, después del SWOP, en incorporarse a los telescopios de las campanas. Hay otros proyectos que no son precisamente telescopios de Carnegie, pero que están a los manos de las campanas. Eso, no tengo imágenes acá. Y esto es el futuro. Este es el telescopio de Magallanes gigante que está en construcción en el observatorio. Y esperamos, bueno, la pandemia lo ha retrasado como ha hecho con todas nuestras vidas, pero esperamos que en algún futuro lo vamos a tener funcionando. Es un telescopio con un primario segmentado, un secundario único, y va a ser el equivalente a un colector de luz de 24 metros de diámetro. Acá hay una vista aérea de todo el observatorio, para que, de vuelta, para los que no lo conocen, para que se tengan una idea de cómo es. Acá está el área de comedor y dormitorios. Este es un área de oficinas. Acá están los Magallanes. Después, este es el SOOP. Este es el telescopio del Proyecto Oval. Como les dije, hay telescopios que no son de las campanas. Esto es la Universidad de Varsovia. Trabajan en las campanas, pero tienen su telescopio. Este es el Dupont. Esto, a mí me gusta verlo así en conjunto, porque da una idea de cómo no están todos los telescopios amontonados en el mismo cerro, en la misma cima, como pasa en otros lados. No es que sea feo, eso otro, pero esto yo lo encuentro como que es amable con el paisaje, que no lo agrede. Y bueno, acá no se ve, porque va a estar para acá atrás, va a estar el Magallanes gigante. No se ve la ubicación. Y esta es una fotografía un poquito más cercana. Acá se ve. Este es el SOOP. Este es el telescopio de Oakley, que en realidad es un poquito más grande que SOOP. Tiene un metro punto tres, pero el alojamiento es menor. Acá, si llegan a ver, acá hay otras cosas menores, otros telescopios más chicos. Hay otras instalaciones. Ahí está Dupont. Esta es una zona de talleres. Ahí, qué hermoso. Cuando estoy en el cerro. Y por este caminito puedo subir a SOOP sin usar autos. Y esta al fin es una foto que saqué yo. Esta es antes de empezar a trabajar. No estaba muy perfecto el cielo ese día, pero en general, según el programa, pero hay muchas cosas que se pueden hacer con una cantidad moderada de nubes. Y las puestas de sol son espectaculares. Y a mí me gusta siempre dejar el auto ahí y bajar caminando al comedor. Y a la vuelta, sobre todo cuando está así feo que no hay tanto apuro para comenzar, uno se encuentra con visitas. A veces se quedan a ver la puesta de sol conmigo y todo. Y no solo hay zorritos, hay otros animales más, pero son todos muy simpáticos. Esta foto también la tomé yo, pero son las únicas. Después son todas fotos prestadas. Bien, si uno entra al telescopio, y acá aprovecho a contarle que yo esto lo quería hacer allá arriba. La idea que yo tenía de hacer una charla sobre el telescopio era estar en el telescopio e irles mostrando las cosas a medida que les contaba. Pero bueno, esta pandemia no nos permite todo lo que quisiéramos, nos permite muy poco de lo que quisiéramos en realidad. Y el observatorio está trabajando de manera de tener la menor cantidad de personas en el cerro. Por eso es que no se pudo hacer. Entonces si uno entra, se encuentra con la sala de control. Originalmente el telescopio se comandaba desde esta consola, pero eso hace mucho tiempo que se cambió. Acá ahora van a ver, hay una foto que está más detallada. La consola original, yo espero que no la boten, espero que la dejen porque es una reliquia. Ahora, en realidad, en general, los movimientos del telescopio se hacen desde un computador. Un sistema de control del telescopio que uno indica las coordenadas donde quiere que el telescopio se mueve, el telescopio se mueve. Desde este panel, en este momento, se hacen muy poquitas cosas y cada vez se van a hacer menos. Aquí hay otro computador, a ver si la siguiente foto está más clara. Aquí hay otro computador que es el que comanda la cámara CCD, la cámara de adquisición de datos. En este momento, el telescopio funciona con un detector CCD óptico y capacidad para muchos filtros distintos, para observar en distintas frecuencias del espectro óptico. En algunos momentos ha tenido detector infrarrojo también, pero no lo tiene ahora. Y hay planificado otros instrumentos con capacidades espectroscópicas, pero de momento tenemos, en este momento está funcionando con una cámara CCD. A ver, acá se ve un poquito mejor el computador de comando del CCD. Estos son monitores que repiten el computador de comando del telescopio, que se llama TCS, y el de la cámara de guiado, que también se controla desde acá, pero de otro computador. Como ven acá, esto es un arreglo donde hay varios computadores. Ahí para abajo siguen. Y acá está faltando algo. Acá está de nuevo, mejor se ve la consola antigua. Con estos botones se movía el telescopio al comienzo. Pero eso ya no era así cuando yo llegué a las campanas en 2002. Ya se comandaba desde este computador. Acá está faltando algo, en este. Una pantallita, que es esta. Que ya tampoco es así como está en esta foto, porque nuestro compañero Patricio Jones, que es el que programa este controlador, está cambiando, está actualizando, agregándole funciones todo el tiempo. Así que es difícil tener una foto tal cual es si uno no está arriba. Esto es un controlador lógico programable, que permite hacer muchas cosas que antes había que hacerlas manualmente. Como por ejemplo, subir y bajar la cortina de viento del telescopio, abrir el obturador de la cúpula y cerrarlo, prender y apagar las luces en la cúpula. Todo eso se hace desde este pequeño controlador. ¿Y por qué pasa esto? Porque el telescopio en algún momento, más o menos cercano, todavía no sabemos cuándo por la pandemia también, va a permitir operación remota. O sea, se me va a acabar la fiesta de ir a observar al cerro y estar sentada en la sala de control del telescopio, porque vamos a poder observar desde acá, desde la Serena, o sea, desde cualquier otro lugar con conexión de internet. Y en otro futuro, más adelante, va a poder operar en forma robótica, o sea, que se le va a cargar el programa de observaciones y va a trabajar solo toda la noche. Para mí es una desilusión, pero yo entiendo que es así como va la vida. Y si uno sube por la escalera que tiene, llegando al piso de observación, se encuentra con esta belleza. Este es el telescopio en todo su esplendor. Tengo un diagrama también para que vean. Acá abajo va a estar el espejo primario. El espejo secundario está por allá arriba. Y lo que se ve atrás, tengo varias fotos para verlo mejor. Esta es la parte del detector. Si miran, acá hay un diagrama. Suponemos que la luz viene de acá, de las estrellas. O sea, estaría... Acá lo ponemos, lo que recién estaba vertical, acá está horizontal, pero es para mostrar el trazado de rayos. Se refleja en este espejo, que se llama espejo primario, y ese es el que tiene un metro de diámetro. Después vuelve a reflejarse en este, el secundario, que tiene más o menos 25 centímetros. Y de ahí pasa por un hueco, por donde llega hasta el detector que está acá atrás. Se llama reflector porque el espejo primario, el principal elemento que colecta la luz es un espejo. Por eso se llama reflector. F7 porque la distancia focal del espejo primario es siete veces más larga que su diámetro. Y Ritchie-Cretien, por el diseño de los espejos, que en vez de ser paraboloides, como son en los telescopios Kasserren, que son muy comunes también, son hiperboloides estos, son espejos hiperbólicos, que se llaman hiperboloides de revolución. Y el diseño de Ritchie-Cretien lo que permite es tener mejor calidad de imagen en un campo relativamente grande. En todos los telescopios, la imagen, la calidad de la imagen se deteriora yendo del eje óptico, que sería acá, lo más central, a los extremos del campo. Cuanto más grande es el campo, más problemas vamos a tener. Entonces, una de las técnicas para atenuar esa degradación de la imagen cuando el campo es grande es este diseño con espejos hiperbólicos. Si quieren más datos de eso, les tienen que preguntar a Pobre Laspaluna, porque para mí hace muchísimo año que he estudiado en la universidad. Acá tenemos otra imagen, donde se ve, entonces acá tendríamos el primario, el secundario va a estar por allá arriba, acá se ve el termo que envuelve al detector, que guarda el detector, porque los detectores astronómicos, ese hay que enfriarlos para disminuir el ruido de las imágenes. Entonces, se mantiene en un termo que se rellena con nitrógeno líquido para mantenerlo frío. Ahora tenemos unas imágenes de consuelo, donde también se ve bien el telescopio, fíjense cuántos cables, estos eran unos anteojos buscadores que no se usan ahora, si tuviera que usarlo ya no sabría cómo se hace, no me acuerdo. Acá hay una imagen que se ve mejor en el CCD, digamos, el termo, el DUAR se llama, que lo guarda. y si se fijan, acá hay una plaquita metálica, adosada, y del otro lado hay otra. Y en esa plaquita, en esa plaquita se puede leer esto, el telescopio 40 pulgadas, que es lo mismo que un metro, observatorio de las campanas, institución Carnegie de Washington, en esa época se llamaba institución Carnegie de Washington, ahora se llama institución Carnegie para la ciencia. Año 1971, 50 años, fue construido por la Boleran Chibens, que pertenecía a la corporación por Kindermar. Esos 50 años, me emociona, de que este telescopio está produciendo datos, y ese año 71, fue el año que yo empecé a estudiar astronomía en la universidad. Del otro lado, les dije que hay otra plaquita, que dice esto, el telescopio SOP, donación de Henrietta H. SOP, en 1969. Henrietta H. SOP, Henrietta H. SOP se llamaba, era una astrónoma de los observatorios Carnegie. Acá está su imagen, esta preciosa imagen está en el telescopio, en la pared del telescopio. Ella vivió entre 1902 y 1980, y no trabajó siempre en Carnegie, tiene una historia larga. Ahora les voy a contar un poquito lo que yo pude aprender. su primer trabajo de astronomía los hizo en Harvard, en el observatorio Harvard. Ella había estudiado matemática, en realidad, y asistió a unas charlas de astronomía en el observatorio María Mitchell, en un verano, y se entusiasmó con el tema. Y también fue a ver una conferencia de Harlow Shapley, y él hacía poco que había descubierto, analizando la distribución de los estímulos globulares, había descubierto la ubicación del centro galáctico, y cuán lejos estaba el Sol del centro galáctico. Entonces ella se entusiasmó con todo eso de astronomía. Y muchos años después fue a trabajar a Carnegie. Lo primero que hizo después de tener su título de matemática, se enteró que en Harvard, ah, les quiero decir de dónde saqué estas cosas, porque a alguno le puede interesar, perdón que me distraje, pero hay una entrevista que está disponible en internet que le hizo esta persona, David de Borkin, en el año 1977, donde ella prácticamente le cuenta toda su vida. Y un detalle que no comenté y que nos va a servir para entender todo más, es que ella pertenecía a una familia muy rica, muy atinerada. Su papá había sido presidente de la corporación General Electric. Entonces, ella nunca tuvo que preocuparse de su salario. No le importaba si le pagaban mucho, le pagaban poco, ella lo que quería era trabajar en cosas divertidas. Así fue que llegó a Harvard, porque se enteró de que, ah, otra fuente de información, perdonen, me estoy adelantando con la historia, pero les quiero decir de dónde saqué las cosas que les voy a contar. Una de las entrevistas, otras cosas que me contó este señor, que era un astrónomo de las Campanas, Wojter Cheminsky, que lo echamos muchísimo de menos, fue un gran observador, observó muchísimo en el telescopio SOPA, cada vez más de 500 noches para el proyecto de supernovas de Carnegie, pero también para otros proyectos. Y él la conocía muy bien, Anglieta, tenía muy lindos recuerdos de ella, porque cuando él era más joven, él había estado en los observatorios Carnegie en Pasadena, en California, y ahí la había tratado a ella. Y otra fuente de mi información es George Preston, que hasta hace poco nos visitaba con mucha frecuencia, ahora está muy mayor, pero todavía está activo, que fue director de los observatorios y también la conoció muy bien y contaba muchas cosas sobre ella. Entonces, esas son las cosas de la fuente de donde saco lo que les voy a contar y espero no tergiversarlo mucho. Volvemos a Harvard. Enrieta se enteró, ella con su título de matemática, pero le gustaba la astronomía, se enteró de que Arnold Shapley estaba contratando mujeres para que le ayudaran a analizar estrellas, observaciones que tenía muchísimas observaciones que tenía de estrellas variables en la Vía Láctea. ¿Saben por qué contrataba mujeres? Porque él tenía un presupuesto bastante limitado y a las mujeres se le pagaban menos que a los hombres para hacer el mismo trabajo en aquella época. Y como a ellos no le importaba cuánto ganaba porque tenía fortuna familiar, fue y le gustó mucho el trabajo y llegó a ser uno de los mayores expertos en estimación de magnitudes de estrellas en placas fotográficas que era lo que se usaba en ese momento para registrar las imágenes de las estrellas entonces había que estudiar las variaciones de la luz de las estrellas y con eso y en ese trabajo estuvo ella. Generalmente en estrellas como les digo de la Vía Láctea. Ahí en Harvard se hizo amiga ahora la vamos a ver un poquito más ampliada de esta señora señorita en esa época Cecilia Pérez y también se hizo muy amiga de Delayda Ames y yo esta foto la vi muchas veces ahora le voy a explicar un poco de qué se trata porque es una foto muy famosa pero lo que yo no sabía es que esta señorita que está acá es en Red Assault. Esta fotografía fue tomada el 31 de diciembre de 1929 cuando el staff del Observatorio Harvard representó por primera vez una opereta que tenía 50 años de haber sido escrita la habían escrito en 1879 se llama The Observatory Penafor y era una sátira sobre la vida en el observatorio y la interpretaron los astrónomos y las astrónomas de Harvard en una celebración de fin de año de la Sociedad Norteamericana de Astronomía y parece que fue tan exitosa la representación todo lo hicieron los astrónomos las actuaciones la música Enrieta se encargó del vestuario Enrieta Sob y fue tan exitosa que unos días después les pidieron que la repitieran para el Club Astronómico Vogue En esta foto bueno está Cecilia Payne está Adelaida Ames Enrieta que yo no sabía y los astrónomos haciendo tomando papeles de otros astrónomos de profesores de Harvard en la en la representación ¿no? en la imaginación y a Enrieta le tocó hacer de fíjense acá dice Lady Computers Enrieta Sob Bidlitz Shapley Helen Sawyer Silvia Máser y Adelaide Ames las damas computadoras en Argentina decíamos calculistas pero eran la gente empleada en los observatorios para hacer cuentas para calcular ellas también analizaban placas fotográficas Enrieta discutía que ella nunca fue computadora que ella siempre fue asistente de investigación del profesor Shapley o miembro del staff de hecho cuando se le invitan a irse a Carnegie le ofrecen un cargo de computadora y dice que no que ella nunca fue computadora entonces le reformulan el nombre del cargo para que lo acepte acá se ven mejor ellas ahí está bien jovencita y estando en Harvard y trabajando con las con las variables con con Shapley ella estudió en la universidad Radcliffe y obtiene su máster de astronomía la universidad Radcliffe era la versión de Harvard para mujeres porque iban separados los hombres y las mujeres a la universidad en la escena bueno esto es una una opereta satírica en esta escena este señor que era el profesor se está queriendo suicidar dispararse y Cecilia le impide hacerlo una cae otra tapándose los oídos después vino la guerra cuando vino la guerra se fue a trabajar al instituto tecnológico en Massachusetts en la parte de hidrografía y cuando terminó después volvió a Harvard siguió con el trabajo de placas fotográficas y también estuvo haciendo docencia y en 1952 la invitan a ir a trabajar a los observatorios Carnary con Walter Bade que también tenía muchísimas observaciones de estrellas variables pero no en la vía láctea sino en la mayoría de ellas eran en la galaxia de Andrómeda y como les digo ella dijo yo no voy a ser computador pero si me si me contratan como asistente de investigación o miembro del staff sí y fue miembro del staff de Carnary desde entonces hasta el final de su carrera esta imagen a mí me resulta muy interesante del año 66 1966 no hace tanto tanto por lo último ¿no? y si los que son del ambiente miran los nombres de la gente que está acá está Arp este señor era Horace Batko que era el director del observatorio está Greenstein Kraft en la segunda fila está Swicky Bowen Alan Sandwich es impresionante esta es la biblioteca de la sede de los observatorios Carnegie en Pasadena y este es el retrato de Andrew Carnegie que está en la biblioteca y ella la única dama la única mujer entre todas esa gente esa foto para mí es muy interesante porque uno mira ahora los tiempos uno dice uy sí todavía no tenemos toda la igualdad la mujer y los hombres en la investigación pero pero ha mejorado muchísimo la cosa digo acá hay otra imagen de ella ya esta es el mismo sitio la misma biblioteca de de la sede de los observatorios Carnegie son fotos tomadas de los archivos de Caltech y este señor jugó un papel importantísimo para que tuviéramos el telescopio este señor es Horace Babcock él era el director de los observatorios y en él fue el que empezó a a empujar con la con la idea de fundar un observatorio en el sur había varios motivos uno que era urgente y que era que los telescopios y los observatorios Carnegie estaban en Monte Wilson están casi todos y el cielo la calidad del cielo de Monte Wilson se estaba poniendo imposible por el crecimiento de la ciudad de Los Ángeles y su iluminación descontrolada y eso es un un punto que vale la pena recalcar por más que lo diga siempre Guillermo Blanc que lo diga lo haya dicho Leopoldo el otro día es muy muy importante si uno tiene un cielo negro y tiene un observatorio mantener el cielo negro el crecimiento de las ciudades y las luces de las ciudades son son ruinosos para la calidad del cielo entonces el problema era que Monte Wilson se había puesto casi imposible y además en el sur hay objetos que o no se alcanzan o se alcanzan dificultosamente desde el norte que son muy importantes están las nubes de Madallanes galaxias cercanas a la Vía Láctea que en el norte no se ven están bien al sur el centro galáctico si bien desde el norte en principio se puede observar pero aquí básicamente nos pasa por encima de la cabeza entonces es mucho más fácil se observa por más tiempo con mejores condiciones entonces él a toda costa quería un observatorio en Chile y y fue él quien compró las tierras durante la presidencia del presidente Frey de Eduardo Frey quien compró las tierras en las que ahora está el observatorio pero tenía sus opositores esto lo sé por los cuentos que hacía George Preston tenía unos cuantos opositores a la idea en un momento llegó a tener 15 en contra y son los 5 a favor pero dice por supuesto uno de los 5 era Enrieta Swop y entonces Jora se ganó la cuestión fue que en toda esa situación crítica de querer partir con un proyecto nuevo ella le dijo bueno yo te voy a donar el telescopio y así fue que hizo la donación con la que se pudo comprar el telescopio y parte del desarrollo del sitio también fue una donación muy generosa y por eso tenemos este precioso telescopio y bien merecido lo tiene Enrieta Swop que lleva su nombre de hecho cuando yo llegué el computador con el que se maneja la cámara ccd también se llamaba Enrieta o sea el telescopio Swop el controlador la máquina con que controlábamos la cámara Enrieta así que bien merecido se lo tiene y bueno les he contado brevemente la historia de Enrieta Swop y les he mostrado el telescopio entonces ahora les voy a tener que contar algunos trabajos o por lo menos mostrar algunos de los trabajos que que se han hecho y que se hacen y que se quieren hacer con este telescopio como para que se den una idea de cuán activo y cuán útil es y cuanta cuanta información ha producido de mucho valor para la astronomía acá me ayudó un poquito Miguel Roth en los primeros tiempos fíjense acá dice septiembre del 76 el telescopio se inauguró llevaba 5 años de inaugurado hubo una serie de trabajos de Eric Persson J. Froggel y otros colaboradores yo personalmente no sabía que habían observado en la zona del infrarrojo medio con el telescopio SOF no sabía que se había hecho eso nunca observaron absorciones de silicato en regiones de hidrógeno ionizado generalmente son regiones de formación estelar en la galaxia y acá dice todas las observaciones con el telescopio de un metro de las campanas Siguiendo con la serie de Eric Persson acá tenemos fíjense que también está Froggel Mark Aron son más o menos el grupo de colaboradores estudios fotométricos de sistemas estelares compuestos también en las nubes de Magallanes acá también con el telescopio SOF me parece que con algún telescopio más ahora veo si lo tengo esto ya es año 83 sí efectivamente también observaron con el DuPont ahí ya estaba el DuPont el SOF y el 90 centímetros de Cerro Toloro y si se fijan acá dice 5 o sea este es el quinto de una serie de trabajos yo sé que por ahí es aburrido en una charla así mostrar portadas de trabajo de investigación pero es para que se den una idea de cuánta gente trabaja con esto ha trabajado y todo lo que la historia que tiene este telescopio detrás esto sí que es muy importante año 98 la definición del sistema de estándares fotométricas en el infrarrojo cercano primer autor es Eric Persson fíjense que Boyd Chiminski es coautor y nuestro exdirector y querido amigo Miguel Roth también esto sí que es un trabajo importantísimo todo el mundo que toma datos fotométricos en el infrarrojo cercano y necesita calibraciones usa las estándares de Persson acá dice estándares débiles pero ya no están resultando tan débiles para los telescopios grandes en Magallanes ya es un problema pero para Swap y Dupont por supuesto están perfectas y fíjense los telescopios con que se estableció el sistema de Persson de estándares en un metro de las campanas en un metro de las campanas y en un metro y en medio de Monte Palomar la mayor parte de las observaciones de las campanas y ya que hablé tanto de Erick acá lo tienen Erick está retirado pero sigue en contacto por correo electrónico y siempre que hace falta algún consejo sobre los instrumentos que él construyó para el observatorio ahí está otra cosa otro proyecto importantísimo el proyecto óvulo experimento de lentes gravitacionales ópticas este es el proyecto que se desarrollan los astrónomos de la Universidad de Varsovia que ahora lo hacen en este telescopio que está acá que es el de ellos el telescopio polaco le decimos pero este proyecto se inició en Swap entre los años 92 y 95 observaron en el telescopio y fue tan exitoso que consiguieron fondos para tener su propio telescopio en las campanas con el que bueno hasta que empezó la pandemia estuvieron operando es un proyecto importantísimo que ha producido información sobre transientes ha encontrado nuevas clases de sellas variables aparte de lo que buscaban pero sus inicios fueron en el telescopio Swap después viene yo me estoy haciendo más o menos cronológico pero lo que yo sé de lo que pude encontrar y lo que sé tiene que ver mucho más por eso no quiere decir que lo que les cuento sean los trabajos únicos ni mejores pero son los que yo les puedo contar el proyecto Supernova de Carnegie esto fue muy grande muchísimas noches de observación en Swap más que nada pero también en los otros telescopios empezó liderándolo Mario Amui cuando estaba en las campanas y después cuando Mario se fue a la Universidad de Chile pasó el liderazgo a Mark Mark Phillips seguimos colaborando con Mario por supuesto y los otros colegas que trabajan con él y yo soy como discípula de ellos yo sigo en todo lo que es en todos estos temas el proyecto Supernova de Carnegie tuvo como dos dos etapas dos versiones y ahora vamos por una tercera con otro nombre el proyecto Carnegie Supernova Project por eso CSP el uno observó entre 2004 y 2009 y la versión dos entre 2011 y 2016 en CSP1 se observaron 250 supernovas de todos los tipos básicamente variaciones de luz en el óptico y en el infrarrojo también espectroscopía en el 2 entre 2011 y 2016 se estudiaron más de 200 supernovas la mayoría fueron de tipo 1A acá tienen una muestra de imágenes de SWOP de unas cuantas de la supernova que se observaron en el CSP1 esto está tomado es un trabajo de Carlos Contreras y todo el staff del proyecto somos colaboradores estas son todas imágenes de SWOP esta es una del CSP2 la supernova 12FR en una galaxia muy cercana bien bonita ahí está la supernova y acá tengo esto se llama curvas de luz es como varía en cada uno de los de los filtros cada uno de estos cada uno lleva el nombre de un filtro que indica un rango de frecuencias de la luz y acá esto como fue variando la supernova desde que la empezamos a observar hasta que la dejamos de observar acá en el cero está puesto en el máximo de la luz y fíjense acá se fue atrás del sol y acá salió desde atrás del sol y la empezamos a observar de nuevo esto se puede hacer observar hasta épocas tan tardías cuando son supernovas en galaxias cercanas relativamente cercanas porque si no no son bastante brillantes para observarla tan lejos pero la la ventaja de estas observaciones de tener toda la noche es el telescopio para nosotros es que se puede tener un nivel de detalle en esto se llama la curva de luz que permite además de los estudios que se plantearon originalmente de entender mejor la utilización de estas supernovas para determinaciones de distancias pero también permite estudiar la física de cómo se desarrolla la explosión y cómo pudo ser el objeto que explotó este es otro ejemplo de una supernova observada por el CSP2 en la galaxia Centauro A esto es una composición de colores un falso color hecho con tres imágenes de distintos filtros del telescopio Sol todavía estamos trabajando con todos los datos del Carnegie Supernova Project nos hemos terminado y ahora ya vamos por más y esta es una imagen de una reunión que se hizo en 2017 en la sede de los observatorios Carnegie en Pasadena y están varios miembros del CSP Chris Burns Mark Phillips acá está Eric Schau Nick Sansef acá atrás Maxi Stritzinger y colaboradores siempre hay colaboradores externos a lo que es el núcleo del CSP y todavía estamos trabajando y analizando los datos ahora les voy a cambiar un poco de tema para el otro tema que me gusta a mí que son las estrellas masivas y es otra cosa que hicimos un swap se creía como voy cronológico esto es para más o menos 2013 empezamos con esto se creía hasta ese momento que la población de estrellas volrayet era conocida en las nubes de Magallanes estoy diciendo más que la población de las estrellas en las nubes de Magallanes era conocida primero les tengo que decir que es una estrella volrayet son estrellas masivas evolucionadas han perdido gran parte de su masa han perdido las capas externas entonces uno está viendo cuando uno mira la dispersión de la luz mira el espectro de productos de la combustión nuclear entonces hay hay dos series como dos secuencias unas tienen líneas intensas de nitrógeno y el diodo ionizado y otras tienen líneas más intensas de carbono entonces se llaman W volrayet de carbono y volrayet de nitrógeno y puede haber una tercera secuencia que tiene intensificado el oxígeno pero para no para hacerlo corto entonces se creía que las nubes de Magallanes son dos galaxias muy cercanas que conocíamos todas las estrellas volrayet que había en ellas pero cada tanto aparecía una que antes no habíamos sabido que existía y a nosotros nos tocó tocarnos con una de ellas cuando estábamos investigando una asociación de estrellas masivas en la nube mayor con el telescopio en Magallanes estábamos tomando espectro y nos encontramos una borrachet que no debía haber sido entonces ahí se le ocurrió a mi colaborador y amigo Felma del observatorio lo vuelo a él siempre como Mark y Mario en las supernovas es él con las estrellas masivas a él se le ocurren las cosas yo lo sigo entonces dice ¿por qué no hacemos una búsqueda con SWOP para ver si quedan estrellas borrachet que no hayan sido descubiertas antes ¿sabes qué lindo? entonces conseguimos tiempos de SWOP y para contarles brevemente cómo era la idea construimos andamos a construir filtros pero filtros que dejan pasar un rango muy angustito de la luz de las frecuencias de la luz entonces se llaman filtros interferenciales entonces uno estaba centrado en una de las emisiones más intensas de la borrachete la serie de nitrógeno otro estaba centrado en la emisión más intensa de la borrachete de la serie de carbono y el tercero estaba centrado en una zona de continuo donde no hay emisiones cercanas entonces la idea era que uno tomaba una imagen con cada filtro de los tres y después restaba por ejemplo en este caso el filtro que resaltaría las borrachetes de nitrógeno menos el continuo y aparecen donde hay donde hay una estrella por rayete en la resta surgen para hacer esto no era muy fácil pero teníamos de colaboradora a la dama que tomó esta foto que ahora se la voy a mostrar este es el swap observando la nube mayor de Magallanes ahí está la nube y acá está la fotógrafa y colaboradora que hizo toda la magia de sustracción de imágenes que no era una cosa nada fácil para obtener esto que demostré acá de que salten las estrellas borrachetes ahora ¿qué pasó con este proyecto? barrimos las dos nubes de Magallanes fueron muchísimas noches de observación así la hicimos como locos y ¿qué encontramos? una nueva clase de estrellas borrachetes descubrimos como 16 estrellas borrachetes y unas 15 más estrellas con emisiones que no eran borrachetes pero muy interesantes también ya las estrellas borrachetes que son todas en la nube mayor de Magallanes en la nube menor no encontramos ninguna borrachete que no se conociera de antes 10 son de una clase de borrachetes que no es ni de nitrógeno ni de carbono que no se conocía antes y le llamamos WN3 barra O3 porque tiene características de estrellas borrachetes de la serie de nitrógeno de las más calientes pero también de las estrellas progenitoras de las estrellas más calientes que son las estrellas O pero cuando todavía no han evolucionado entonces bueno cómo se llega a eso no lo sabemos todavía no son dos estrellas que estamos viendo en el mismo espectro tenemos muchas razones para darnos cuenta de que tanto las líneas de lo que sería la O como las de la borrachete vienen del mismo objeto y ahí bueno no somos los únicos publicamos esto le gustó a muchas otras personas muchos otros astrónomos lo están investigando y hay teóricos que están haciendo modelos podría ser el resultado de un sistema doble que aunque no vemos la luz de la estrella compañera le está quitando las capas de afuera a la estrella que vemos ya hay varias posibilidades todavía estamos trabajando nosotros y otra gente más con eso pero ya ven cómo partiendo de una búsqueda con SWOP llegamos a encontrar algo nuevo sigo para adelante en 2017 el 17 de agosto algunos se acuerdan casi seguro casi todos se acuerdan fue la se anunció la o sea la alerta de la detección por el observatorio de ondas gravitatorias LIGO LIGO-VIRGO de la primer fusión de estrellas de neutrones los eventos anteriores que había descubierto LIGO eran funciones de agujeros negros pero como estas eran estrellas de neutrones teníamos que encontrar luz entonces bueno todos los telescopios que podían alcanzarlo se pusieron a buscar y había que buscar en un área grande porque el error en la detección el círculo de error de LIGO es muy grande un poco lo achicó una detección de rayos gamma del observatorio satelital Fermi que salió el mismo día pero había del orden de 40 galaxias que podían ser y el primer telescopio que se lo encontró fue SOAP justamente ahí está esta es una imagen compuesta otra vez de colores que está hecho a propósito es una banda ahí de SOAP y después hay una G de Magallanes y una H de Magallanes también y la idea es para que se vea el color cómo cambia esto fue el 17 de agosto las primeras imágenes y esto es poquitos días después primer detección de la contrapartida óptica de una eventos de ondas gravitatorias hecha por telescopio SOAP y no sé cómo voy de tiempo porque no estoy viendo la hora pero con esto termino como heredero del proyecto de supernova de carne y ahora nos hemos embarcado en esto que se le puso POIS que quiere decir observaciones de precisión de explosiones de supernova incipientes o infantiles creo que incipientes en castellano mejor la idea es observar supernova pero no cuando ya está brillante cuando vieron se acuerdan cómo era la curva de luz que les mostré que va subiendo es observarla cuando va subiendo si fuera posible horas o uno o dos días después de la explosión ¿por qué? porque en esas condiciones vamos a poder investigar bastante o recoger bastante información sobre cómo fue el objeto que explotó y cómo fueron las características de la explosión mejor que si la empezamos a observar cuando ya está brillante para eso nos ayudamos con un sistema de inteligencia artificial que está basado aquí en Chile está desarrollado en Chile se llama AERCE y ese analiza las detecciones de los programas que rastrean transientes justamente y las categoriza por cuáles son las que tienen más probabilidad de ser supernovas y ser supernovas muy nuevas entonces inmediatamente que tenemos las candidatas la observamos con SOP para confirmarla y después la seguimos observando todos los días y si es posible dos veces por día hicimos una campaña piloto entre el comienzo de febrero y mitad de abril de este año tuvimos la suerte que nos permitieran observar en el telescopio nos turnamos Mark Phillips y yo porque claro los colaboradores es un proyecto muy grande con muchos colaboradores pero no podían viajar estaba la pandemia y si pudimos seguir 20 supernovas ahora les voy a mostrar esto es un ejemplo de es uno de los mejores ejemplos que es lo que queríamos conseguir por acá fíjense está el máximo de luz en la de la supernova según en qué en qué banda se mire puede ser un poquito distinto pero nosotros la agarramos acá y estas cosas no habían sido observadas antes este tipo de variaciones están los los teóricos de la colaboración tratando de interpretar qué es lo que estábamos viendo me pregunto si son las últimas observaciones en forma presencial por eso que les conté que el TNESCOP está en preparación para poder ser operado en forma remota primero y robótica después para mí va a ser una pena pero bueno entiendo que es como va la ciencia como progresa y por último yo siempre decía que si lo iban a cerrar esperaban a que yo me muera que tanto no debía faltar ahora ya no tienen que esperar que me muera porque no lo van a cerrar tampoco y los dejo con esta foto de Yuri donde se ve la nube mayor de un lado y la galaxia del otro la constelación negra del avestruz que me encanta y el SOP en el medio espero haberlos convencido que es un precioso telescopio y que era una persona muy encantadora y muy interesante la astrónoma que lo regaló y esto sería todo no sé si quieren preguntar muchas gracias media y bueno muchas gracias también a todas las personas que están conectadas con nosotros tenemos algunas consultas que han llegado para ti la primera de María José ella dice que tu charla fue muy interesante y la historia de Rita Suop también le interesó bastante y te pregunta si tú crees que aún existen mayores dificultades para las mujeres en astronomía en comparación con los hombres y si es así ¿por qué crees que esto persiste? las dificultades son mucho menores y yo creo que persiste según el ambiente también son cuestiones de un país que es cultural pero ha cambiado mucho ha cambiado mucho la cosa según según en qué lugar uno está en qué país está a veces en qué grupo está es distinto también el ambiente pero yo creo que es tradición más que nada y hay que hay que cambiarla hay que trabajar para cambiarla Gracias Andrea Otra pregunta de Astrofísica ¿Cuál es el mayor aporte realizado por el telescopio Suop a la astronomía? Y bueno de todos esos que mencioné yo no sé a cuál le llamaría mejor me preguntan a mí no sé quizá el Cáner de Chico Nova Project o la la detección ah no olvidé de decirlo la detección de la de la contrapartida óptica del evento de onda gravitacional la hizo la que estaba observando para otro proyecto de Chico Nova que no es el nuestro era Nathalie Ulloa que ahora es es parte del staff de la observatoria así que ella estaba como observadora para ese otro proyecto otro proyecto que hay algunos astrónomos de Carnegie que participan pero el que lo lidera es Ryan Foley de la Universidad de Santa Cruz de California Santa Cruz pero yo no te sé decir cuál es el más importante y probablemente cada astrónomo tiene otro que le parece más importante pero yo creo que muchos son importantes sin duda el proyecto supernova de Carnegie no lo podíamos haber hecho sin swap lo mismo este que estamos haciendo ahora el POIS no lo podríamos hacer sin swap necesitamos este telescopio todas las noches para poder hacer una cosa así y que vale la pena bueno yo creo que sí pero difícil es decir bueno esto es lo mejor el sistema de estándares de Pearson es una cosa que todo el mundo usa todo el mundo lo necesita y se basa en eso y tanta otra contribución y como te digo no creo estar contando todos y quizá ni los mejores hay tanta cosa pero es una muestrita gracias otra consulta de Adolfo Weber ¿cuáles son los proyectos a futuro con swap mira nosotros pensamos seguir con el POIS la gente esta del proyecto Supernova que les mencioné que no somos nosotros de Santa Cruz también está esperando que puedan volver a recibir observadores en este en este caso el POIS observamos solamente Mark Phillips y yo porque somos los únicos que estamos en las campanas de todo el proyecto y el otro proyecto está suspendido esa gente quiere seguir y yo sé pero no tengo detalles que va a haber un desarrollo de un instrumento que se hace en apoyo a un instrumento nuevo que nos está produciendo de ramas grandes y que va a tener un desarrollo que se va a hacer en su eso lo sabe la zona de Don Rudy pero yo no sé en los detalles de qué es lo que van a observar nosotros pensamos seguir observando esta media otra consulta de Luis dice en la sala de operaciones de SWOP siguen usando los mismos aparatos antiguos y si no cuáles han sido los principales cambios aparatos los mismos aparatos antiguos los que estaban al inicio de la operación del telescopio no, claro el CCD se cambió por supuesto o sea el CCD que tenemos ahora no hace tan poco tan poco pero ese creo que 2014 empezó a trabajar como para como detector y después como les contaba todo lo que es el mecanismo de abrir abrir el obturador de la cúpula subir la cortina o bajar la cortina de vento eso que antes era manual se hace ahora desde la pantallita del control de ologico que les mostré y no tiene más instrumentos en el telescopio la artística te pregunta ¿cuál es el impacto del telescopio SWOP a la astronomía de Chile? para mí es difícil saberlo pero yo he visto mucha gente joven con sus profesores haciendo sus primeras armas de observadores en el sol a lo mejor a lo mejor esa es una buena contribución y también me olvidé de contar que aparte del detector directo en un momento el cárner de supernova flores trabajó con un detector infrarrojo y también un sol teníamos los dos montados en el telescopio probados en una noche con cada uno ese detector de infrarrojo ahora está en el telescopio de infrarrojo y eso solamente tiene el cese de directo pero hay mucho trabajo de entrenar estudiantes que se ha hecho con consola y yo creo ya por la hora debería ser la última pregunta de Constanza ¿cuáles son las principales investigaciones que realiza el observatorio de las campanas? ¿en qué áreas específicamente de la astronomía? Hay muchas muchas áreas hay mucha gente investigando galaxias muy lejanas casi los originales hay cuasares que han descubierto cuasares más lejanos se han descubierto en las campanas en Magallanes está funcionando estaba funcionando el proyecto Apochi en el telescopio del PONT que ha hecho un tremendo relevamiento de espectroscopía infrarroja en el aportamiento de la galaxia en la zona del centro galáctico en las nubes de Magallanes ahora va a empezar en proyectos que van 5 ahora digo yo no sé es el único fin de año pero con la pandemia es difícil calcular pero es una nueva etapa también en el mismo proyecto también en 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 Magallanes hay hay mucho mucho proyecto casi cada cada astrónomo tiene su investigación favorita hay gente que investiga las estrellas más pobres en metales más viejas eso también se hace con Magallanes porque hay hay mucha variedad de instrumentos entonces para mí es difícil saber cuáles son las las investigaciones más importantes porque hay hay mucho regiones de formación estelar galaxias de las pequeñitas esas harto muchas cosas gracias llegó una última pregunta para ti de Salvador Castro te agradece por la charla y te consulta cuál es tu objeto del espacio favorito cuál es el que más te gusta no sé quizá quizá la nube mayor de Magallanes o la región de 30 Dorados pero es como cuando un que el escote me gusta más todos no cuando mencioné los proyectos me olvidé hay mucha investigación en el sistema solar aquí también se han descubierto objeto nuevo del sistema solar no hay hay muchas áreas de astronomía yo no sabría decir las cosas pero seguro cada astrónomo piensa que lo que él hace es lo más entretenido pero todo todo a mí me gustan todo las expectativas no hay ninguna pregunta muchas gracias Nidia y bueno muchas gracias a todos quienes se conectaron a esta charla y bueno los dejo invitados para nuestros próximos eventos que van a ser los días jueves a las 18 horas también los invito a revisar nuestras redes sociales facebook twitter instagram donde nos encuentran como lcoastro o las campanas observatory y también nuestro sitio web que es lco.cl también el canal de youtube que es donde pueden disfrutar de las otras charlas que hemos realizado de este mismo ciclo y del ciclo anterior y ver nuestra serie navegante del cielo austral la que cuenta con interpretación de lengua de señas chilenas y subtítulo en inglés y español tenemos dos capítulos publicados actualmente uno sobre planetas y exoplanetas y el otro sobre estrellas entonces los invitamos a ver estos capítulos y a dejarnos sus comentarios y sugerencias al respecto en este canal de youtube también que donde están viendo actualmente esta charla pueden revivir el ciclo de charlas anterior y ver todos nuestros documentales transmisiones en directo y series de divulgación entonces este ciclo de charla continúa la próxima semana con dos interesantes charlas la primera va a ser el lunes 21 de junio a las 18 horas que es horario de Chile Continental 1.3-4 y va a estar a cargo de Yuri Velesky que es astrónomo del observatorio de las campanas y astrofotógrafo que nos contará sobre cómo fotografiar el cielo nocturno y luego la segunda charla de la próxima semana será el jueves 24 de junio también a las 18 horas a cargo de Mark Phillips que es director emérito del observatorio de las campanas quien nos contará sobre por qué el cielo está oscuro y luego de eso continuamos normalmente los días jueves a las 18 horas entonces nuevamente quiero agradecerles a todos ustedes por participar de esta charla por sus consultas y a Nidia en especial muchas gracias por la charla estuvo muy interesante y muchas gracias como siempre por participar de esta actividad de divulgación de los tratores de las campanas y bueno nos vemos el próximo jueves muchas gracias